En el sol lo que no ves, la emoción sin que no ves, los milagros que van a estar de tu lado, cuando comiences a ver, de vueltas en tu lado... Lo que nosotros intentamos reflejar en esta exhibición es el mundo más íntimo de Indio y el proceso creativo del artista, además del músico, digamos. Y lo que intentamos hacer acá fue mostrar como su parte más privada y el proceso creativo de sus composiciones, que son además de las letras de las canciones, sus escritos, dibujos, pinturas, publicaciones que hizo en la década del 80, del 90. El recorrido se empieza por publicaciones que él hizo, luego continúa por dibujos, pinturas y termina aquí, que son sus manuscritos, pasando por sus objetos personales también, que nos dio parte de sus objetos personales más emblemáticos, como sus anteojos, ropa que usó para los conciertos, la guitarra que utiliza para componer. Y como decía, termina acá que se encuentran sus manuscritos y su biblioteca. Nosotros lo convocamos y le consultamos acerca de cuáles eran sus influencias literarias, teniendo en cuenta que probablemente eso es lo que haya atravesado mucho su escritura también. Y él nos redactó una carta contándonos cuáles son sus escrituras y a partir de ahí reconstruimos su biblioteca personal. Yo soy alguien quizás más alejado de la trayectoria del indio, aunque más de su generación. Por lo tanto, interesado como estoy de que la Biblioteca Nacional se nutra también de las poéticas populares, de las poéticas juveniles, de las poéticas que son aventuradas, que están en la vanguardia, que se convierten en las músicas que conmueven a miles de personas, de todas las generaciones, y en una experiencia popular de carácter místico democrático, que supone no una deidad a la que se sigue, sino una gran representación de lo que sería alguien que se desgarra al hablar y al cantar ante el público. La experiencia del indio solar es una experiencia que tiene una fuerte base crítica y moral, no en términos de la educación correcta, sino en descubrir las vetas oscuras de la vida. No conozco exactamente bien todos sus temas, no soy un especialista en la obra del indio, yo soy su lector poético, me gusta su fraseo, me gusta cierta aridez que hay en su fraseo, y lo que quisiera decir también es que me siento muy identificado con sus lecturas. Aquí se exhiben los libros que él leyó, y entonces uno puede hacer, sin otra cosa, que preguntarse sobre la variedad de los destinos. Yo leí esos mismos libros. La biblioteca está abierta de lunes a viernes de 9 a 21, y de sábados y domingos de 12 a 19, la entrada es libre y gratuita, y se puede visitar la muestra hasta el 31 de marzo. Gracias por ver el año.